En medio de la disputa, ahí está el presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz Ochoa, a quien retuvieron y golpearon trabajadores del sindicato independiente, quienes por meses han exigido resolución a una minuta laboral. La sesión de cabildo de este 28 de julio resultó un caos. La policía municipal ordenó un dispositivo para rescatar al alcalde y para ello, gasearon a los trabajadores. Hubo lesionados. De acuerdo con un parte extraoficial de protección civil, cinco personas resultaron policontundidas, seis resultaron con crisis y desmayos, y una cayó de un segundo piso. En un video, un integrante del sindicato de trabajadores independientes lamentó que no hay respuesta a sus peticiones. Hola, buenos días compañeros. Ha sido desafortunada la actuación de la policía municipal en una manifestación del sindicato independiente. Se generó una discusión en la cual no dejaron salir al presidente y la policía, ordenada por su director, nos aventó a todos los trabajadores independientemente de si eran afiliados al sindicato que en ese momento se manifestaba. Nos aventaron gases lacrimógenos en la cara y pues habían muchas señoras, trabajadores, que simplemente estábamos en nuestra sesión de trabajo. Y pues bueno, estos son los resultados de cuando las cosas no se hacen bien y de cuando un director de policía actúa en contra de la ciudadanía. Y miren cómo nos quedó los ojos y cómo estamos. Un abrazo, saludos. En un comunicado del Ayuntamiento de San Cristóbal, indicó que un grupo de 80 trabajadores irrumpieron en el cabildo e informó que retuvieron y golpearon al alcalde y que por ello tuvieron que actuar con lo que denominó agentes químicos disuasivos ante el disturbio social para rescatar a Mariano Díaz y a 50 empleados que estaban en el edificio. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.